por supuesto las bellezas entre otros talentos Esto es solo un adelanto de lo que será el desfile La Top Model de Lima Norte 2012 Ellas son algunas de las 10 finalistas que debutarán en La Gran Pasarela Para escoger a la mejor chica de Lima Norte y el plazo norte efectivamente Si no se lo pueden perder, va a estar claudita abusada con su tremenda abusadora ¿Qué conchan? ¿Quién habla? Va a ser a las 7 de la noche, tenemos 10 candidatas, me parece, van a afilar con nosotros Va a haber orquesta, música, un super ambiente, todo lo que le gusta a la gente en realidad Una noche de moda, música y baile Aquí la invitación, algo accidentada, pero al fin y al cabo, invitación Los invitamos al desfile hoy jueves 15 en el Plaza Real Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, nos invitamos hoy 15 en la noche, a las 7 de la noche totalmente No, no, ya, ahora sí la conductora, pues Bueno amigos de espectáculos, los esperamos hoy jueves en Plaza Norte Que se va a escoger a la Top Model, así, Top Model Plaza Norte Así que los esperamos, es totalmente gratis Va a estar ya en el plan, Claudia abusada Voy a estar yo de animadora, así que no se lo pueden perder A la tercera va la vencida, chicas, pero igual se ven lindas Nos ponemos con ustedes y mandaremos las cámaras para ver ese desfile Por supuesto, sus cuerpos de transporte Nos vamos a la pausa comercial Gracias por ver el video